¿Qué son los ingresos para hacer el presupuesto? Los dan los servicios técnicos, tanto en intervención como en el servicio de renta. Fundamentándose en esos datos, que ya les digo que no son datos políticos, son datos técnicos que los da el servicio de intervención y de rentas, se forma la segunda parte del presupuesto, que son los gastos. Por lo tanto, no nos podemos inventar los ingresos, porque si nos inventamos los ingresos, gastaremos más y, por lo tanto, abocaremos en que en el mes de septiembre, en el mes de octubre, evidentemente, nos falten esos ingresos que no hemos inventado y estaríamos asfixiados. Por lo tanto, por responsabilidad, y en este caso la responsabilidad del equipo de gobierno, hace que los datos de los ingresos sean muy importantes y sean totalmente reales. No podemos estar, como quiere el Partido Popular, inventándose los ingresos. Y ya les digo, los datos vienen del Departamento de Intervención y del Departamento de Rentas. Yo no creo que el Partido Popular tenga un certificado o tenga un documento que avale su ingreso. Yo sí tengo un documento por parte del Servicio de Intervención diciendo que esos ingresos son irreales. Por lo tanto, no se puede estar engañando al personal o teniendo, como tiene el Partido Popular, esa doble cara. O sea, ¿cómo se explican ustedes que todas las administraciones ahora mismo están bajando sus presupuestos? ¿Cómo se explican que ahora mismo el gobierno está diciendo que este año va a ser peor que el año anterior? Que va a bajar un 1,5 el Producto Interior Bruto y, sin embargo, en Linares, en Linares somos fantásticos y maravillosos y vamos a ingresar más que los años anteriores. Eso no tiene ni pies ni cabeza, eso no es lógico. Y si tienen esas fórmulas mágicas, que parece que tienen fórmulas mágicas, yo les aconsejaría a que cojan y se las lleven a otros ayuntamientos, al ayuntamiento de Jaén, incluso a su ministro Montoro. Que le explique a ver el Partido Popular de Linares, al ministro Montoro, cómo es posible que no hagan este ejercicio para aumentar los ingresos en el Estado. Verán, por responsabilidad, y más en estos momentos tan difíciles, no se pueden estar haciendo ni malabarismos ni experimentos con gasosa con el presupuesto. Los ingresos que plantea el equipo de gobierno vienen reflejados por los informes que vienen tanto de intervención como de renta y podremos estar discutiendo el cambiar algunas partidas de gasto. Pero si partimos de la base, de que los ingresos que se pretenden poner en el presupuesto no son reales, desde luego no vamos a ir a ningún sitio. Y si no, pregúntenle a ver a cualquier familia en la calle a ver cómo es posible que puedan hacer la previsión de los gastos que van a tener en su casa, pensando en que en el mes de diciembre o en el mes de junio le va a tocar la lotería, le va a tocar una herencia o le van a aumentar su ingreso, no se sabe cómo. Eso no es forma de hacer un presupuesto. Como tampoco es una forma de hacer un presupuesto decir que vamos a bajar el coste de la luz cuando se está subiendo un 7%. Eso no es real. O decir que vamos a bajar contratos que ya están fijados y que nos obligan a mantener ese nivel de gasto. Eso tampoco ni es lógico, ni me parece a mí que sea muy normal, que ahora cuando usted tiene un contrato, en este caso con una empresa, como puede ser a Pronsi, ayer mismo se hizo el concurso para el Parque Mariana Pineda y el Parque Blas Infante y se le adjudicó a Pronsi en unos 25.000 euros. Y ahora cuando ya lo tiene adjudicado, ¿qué le decimos a Pronsi? No, mire usted, ¿qué no le vamos a pagar 25? Es que hemos pensado pagarle 20. Es un contrato entre partes. Unos van a hacer un trabajo y eso obliga a la Administración a pagarle por un dinero que ya está fijado. Unilateralmente, no podemos coger y ahora quitarle dinero a contratos que ya están prefijados. En fin, eso me parece que es intentar engañar al ciudadano y nosotros evidentemente no lo vamos a hacer. Todo está reflejado. Si usted coge la cifra del IBI del año anterior, es menor que la de este año. Y los datos de los ingresos por IBI vienen del Departamento de Renta. Le vuelvo a decir lo mismo, yo no me lo he inventado, me lo ha dado la jefa de renta. Que la jefa de renta sabe perfectamente cuáles son los padrones de IBI. Y en cuanto a lo que ellos llaman derechos reconocidos, pues son derechos que se vienen arrastrando de antes. Que además muchos de ellos ya son impagados y que habrá que recorrerlo. Pero que se venga arrastrando un ingreso de antes no quiere decir que lo vaya a tener este año. El mismo ingreso. Son deudas que contraen, que contrajeron en su momento, en este caso con el Ayuntamiento, que se pagarán, pero eso no te puede generar un ingreso continuo todos los años. No puedes multiplicar esa deuda que mantienen contigo. Eso, ya le digo, que no es real. Y hay un informe de la interventora diciendo que eso no es real. Yo no me estoy inventando nada ni estoy falsificando los datos. Hay un informe de la intervención y lo dice claramente. Por lo tanto, ya le digo que no se puede estar inventando los datos como lo está haciendo el Partido Popular. Gracias. 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 Gracias.